Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues bienvenimos, como no, de diversión y ocio y os traigo una novedad, aunque bueno, más que novedad, sí, vuelve a ser novedad, pero tengo que advertiros que en realidad es una reedición, ya que esto salió en su momento, por cierto, en una edición bastante chula, todavía hay que decirlo, que llevaba una portada lenticular y que sí, que aún continúa estando esa edición en DVD. Lamentablemente en Blu-ray pues se agotaron todas las unidades y ahora pues nos han hecho una reedición, pero bueno, ya no es el Digipack que era antes, más esa portada lenticular, sino que es pues el típico Amarai. Aún así, como lo que nos interesan son las películas, pues vamos con ella. Y estamos hablando del pack de House, ya sabes, que contiene las cuatro películas de momento de la saga. Como podéis ver, aún lo tengo precintado, por lo cual vamos a hacer aquí el Unbox, tal cual. Vamos a quitar el plastiquito, bueno, vamos a quitarlo si puedo, como siempre, ya sabéis que soy un poquito torpe para quitar los plastiquillos, pero bueno, vamos a ver, bueno, ahora sí, ya hemos conseguido cogerlo por fin, porque de verdad que hay algunos que cuestan un poquito. Bueno, bueno, ahora podéis ver mejor la portada, clásica portada, clásicas portadas por detrás, evidentemente hoy no vamos a hacer el tema de las películas porque evidentemente pues no las he visto aún, pero así os voy a enseñar los discos de House, la primera, que evidentemente pues es disco prensado. Vamos con, así os enseño directamente las dos, House 2 y House 3, a sacar los discos también, disco prensado, disco prensado para la tercera también, y el de House 4, mira qué bonito, ahora el de House 4, que también es un disco prensado. Bueno, como os decía, evidentemente no he visto todavía ninguna de las películas, pero sí que, bueno, pues vamos a ir diciendo qué contienen, si tiene algo interesante alguna. Y, bueno, la primera ya os puedo decir que lleva un trailer, lleva galería y lleva como se hizo, tal cual. La segunda como extras pues lleva también un trailer, galería, y no sé si lleva alguna entrevista, pero la verdad es que la han puesto tan pequeñito que para qué. Lo que sí que os puedo decir, y principalmente ya lo comenté en un directo que me interesaba, para adquirir esta edición, era sobre todo por la tercera película que vimos censurada, pero aquí nos viene la versión, ya sabéis, la versión sin censurar, aparte lleva bastantes extras, creo que lleva, bueno, algunas entrevistas con los actores, etcétera, etcétera. Y, como os digo, bueno, yo os recuerdo que esta película de toda la saga, creo recordar que era la más bestia de todas, sabéis que, bueno, digamos que es un Shocker 2.0, ya sabéis, aquella de Wes Craven, pero con mucho más gore que aquella. Y sobre la cuarta pues parece que solo tenemos un trailer y galería. Bueno, ya sabéis que estas películas no tienen nada que ver una con otra, excepto, ojo, la 1 y la 4, porque estas dos sí. Aquí vuelve a salir otra vez el actor de la primera, ya sabéis, el William Catt, el del gran héroe americano, y poco más sé de ella porque no la he visto. Pero bueno, ya es momento de verla. House 2, sí, ya os comenté que la vi en el cine y me reí bastante. Bueno, bueno, una película maldita y muy denostada. House es todo un clásico. La primera, habrá que revisarla, cómo no, de nuevo. Y ya digo que, pues la tercera en su momento a mí me gustó bastante. Audios, bueno, ya lo comentaré mejor en su momento, pero ya sé, me imagino que tenemos los Dolby Digital 2.0 para todas en castellano. Y creo, creo, ya os lo comentaré... Del todo, pero creo recordar, o por lo que he visto, que todas tienen DTS Master Audio 5.1 en inglés. Veremos a ver, Dios nos oiga. Pues bueno, ya sabéis, ya la tenéis disponible en Diversión y Ocio y en Amazon, tal cual. Os dejo el enlace de Amazon en la descripción del vídeo. Y bueno, ya haré la segunda parte porque, como ya sabéis, mañana me van a hacer la endoscopia. Ya sabéis, me van a echar el tubito por la garganta y no creo que esté demasiado para hablar. Por lo cual, os voy a dejar un par de vídeos para que los veáis. Pues nada, ya haré la segunda parte del vídeo. Ups. Hasta luego. Vamos a ver. Gracias por ver el video.